Hola a todos, bienvenidos a un día más a Rando Life y bienvenidos a un vídeo muy especial porque es el primer vídeo de Gmod que se sube a este canal, por fin estuvimos una tarde entera jugándolo con un montón de gente puede ser que lo hayáis visto porque el directo resubido ha pillado bastantes visitas y es espectacular, lo bien que no lo pasamos o sea, yo lloré de la risa, tío este es sólo el primero de unos cuantos vídeos más de Gmod que voy a ir subiendo porque grabamos un montón ese día y voy a grabar más porque está guapísimo ¿Por qué nadie me había dicho que jugar a este juego? ¿Lo pilláis? Es un chiste porque me lo habéis pedido mil veces y no lo había hecho. Bueno, que veáis el vídeo que está guapo, hermano. Se me ha quedado pillado Vale, está cargando Es que hemos instalado muchas cosas, tío ¡Niño Juan! ¡Soy fan, niño Juan! ¡Ey! ¡Buenas a todos! ¡Guapísimos! Vale, a ver, pararse. Vamos a hacer vamos a hacer ronda de saludos, por favor porque nadie... ¡Vale! ¡Eh! ¡Shh! ¡Callarse, cabrón! Escuchadme el paredón, el paredón vamos pasando por la pared y decís hola, me llamo Juan Carlos, ¿vale? y así, venga. ¿Este quiere? ¿Qué digo tú? Hola, soy Luis... jajajajaja 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 hola, hola, yo... me llamo... jajajajaja ¿Puedo presentarme? parad por un segundo, terroristas jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajaja 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 jajajajajaja 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 Somos el grupo 4 Y yo soy Flor y hoy Sácame una foto Tío, escucha No se va a entender nada Quien edite este vídeo le va a dar esquizofrenia El rubio llegando al aeropuerto Mira esto, mira esto Bienvenido a mi mente Hola chaval, en mi cerebro Dios mío, ese es Peter Griffin Mítico, por favor Por favor Peter Griffin, hazme caca en la boca Yo cuando Yo cuando la morra Del salón, dice 2.V Yo cuando Yo cuando la morra del salón, 2.V No, no, no No, no No, no No, no, no Vale, una cosa Había un botón Que no me acuerdo cual era Para cambiarse Chavales, los que jugáis gemod ¿Alguien sabe cómo cambiarte de skin? Vale Mirad todas las putas skins Es que no me ha dado tiempo Ni enseñar lo del caos Mirad la de cosas que hay aquí, tío Hostia, puedo ser un Among Us Hostia, me pongo John Cena, tío Soy John Cena, ¿no? John Cena ¿Se puede saber qué está haciendo Timmy? ¿Me puede explicar qué está haciendo ahora mismo? Hostia, no me jodas Está el puto Gordon Ramsay El puto mono feo No me jodas Ah, mira Está mi skin Está mi skin del Fortnite, tío Tengo dos opciones, ¿eh? El mono feo O mi skin de Fornite Mono feo A ver, matadme alguno Para ver cómo es Hostia, está bien guapa, ¿eh? Me gusta, me gusta, tío Pues ya está Me he dejado la skin Pero me pongo la... ¿No me la he cambiado? ¿Cómo? Bueno, igual me dejo esta, tío ¿Qué más da, tío? Bueno, escucha ¿Qué más da? Me dejo esta He puesto... ¡Uh, sin querer! A ver, mira la pareja que ella se ha acabado Mira la pareja que ella Venezuela Hola, Peter Grefg Chavales, escúchame Niño Niño, tenéis que leer la Biblia Niño, no me caso El verse, el verse El verse Oh, joder Esto que coño, ¿eh? Y si hago... Espérate, tengo una idea Tengo una idea ¿Eh? ¡Parad! ¡Parad un segundo que la vaya a liar! Hostia, que papo el coche ¡Tío! ¡Que no se puede jugar! Un día normal en Barcelona Matadlo, matadlo Que no se cae Que no se cae Hostia, Miguel No, me está pintando verde ¡Qué asco! Hostia, puta A ver ¡Escuchadme! ¡Parad de matar un momento! Y salgados, salgados Estad tranquilos ¡Esto es que no está... ¡Parad ya! ¡Parad ya! ¡Parad! ¡Parad! ¿Dónde ha salido el coche? No, 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 no Quédate quieto, quédate quieto ¡Mira, mira, mira! Sí, me ha congelado el puto juego Miguel Miguel Ponte, ¿preparado? Sí Miguel, olvídate de todo Olvídate de todo Estamos jugando al fornillo Vamos a hacer un skybox Venga, vamos ¿Qué mod? ¿Qué? Estamos jugando... No sé... No sé qué esperaba ¿Qué es eso? Chicos, no rushean Hay que matar Sí que es como los vídeos de Fortnite Qué gracioso Tío, el alforniper sacando el garaje El almorillo y el garaje Me estuve viendo retrasado Me estuve viendo retrasado No, 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 wey ¿Dónde cojo más armas? Vale, no he descubierto nada No, 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 no Mira el puto culado que tiene Peter Griffin Perdón, perdón, eso soy yo Hostia, soy el... Tío, yo iba a decir Yo iba a decir Que parezco André Ustedes Pero no me ha dado tiempo Ni a terminar Barcelona Experience, ¿no? Carrerita, carrerita 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 ¿Qué pasa? Carrerita ¿Qué pasa? ¿Por qué los coches están pegados? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué cosa más patética Dame el coche, dame el coche ¡Oh, no! ¡Oh, no! Soy One Punch Man, chaval Venga Venga, venga ¡Venga! Toma Me mata ¡Hijo de puta! Dale, dale a la Z Para quitar la mierda ¿Qué coño es esto? ¿Una polla? ¡Es un dildo! Hostia, mira que hay gente tan terrible, tío ¡Valladolid! ¿Qué es esto? ¡Chico! 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 ¡Viene! ¡Viene bromita! ¡Tú! ¡No, no! ¡Espera! ¡Zapato, zapato! ¡Zapato! 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 ¡Corre! 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 ¡No, que no, que no! ¡Adiós! ¡No veo! El nuevo, nada ¡No, pobidios mío! ¡Espada, wey! ¡Espada! ¡Pos, sí que subía al porro! ¡Sí, sí que subía! Es para un bicho, pero ha spawneado muerto ¡Dios, tiene chocho! ¿Cómo? ¡Mírame, mírame! ¡Me voy! ¡Pero que nadie, qué dices tú! ¡Me jodan a todos! ¡Empicó el batallón del rap del Freakryptmo! ¡No, no, al menos! ¡Y llamo Homer, soy el querido en mi barrio! ¡Dicen que soy necesario! ¡Madre! ¡Estás quieto, estás quieto! ¡Puedo durar! ¡Hola, vayaste! ¡Pelo, pelo, pelo! ¡Qué pelo más guay! ¡A ver, no salte! ¡No, no, me cago en tus muertos! ¡Mira, me cago en tus muertos! ¡Hola, hola! ¡Ahora que viene! ¡Ahora que viene! ¡Ahora que viene! ¡Ahora que viene! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Jajaja! ¡Qué puto asco! ¡Eh, Flor, Flor! ¡Ven, ven un momento, un momento! ¡Que yo qué, que yo qué! ¡Ah! ¡Corre conmé! ¡Corre conmé! ¡Corre conmé! ¡Corre conmé! ¡Jajaja! 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 ¡¿Qué? ¡¿Qué puñas es eso?! ¡Jajaja! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué? ¡Jajaja! ¡Hostia, qué asco! ¡Uy! ¿Es una salvia? ¿Niguel, qué es eso? Creo que hay algo detrás tuyo, eh. ¡Hostia! ¡Jajaja! 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 ¡Estados Unidos lidiando con el problema más pequeño! ¡Hostia! ¡Has afectado la explosión! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A Flor la ha crecido bien! ¡Si creo que hemos muerto un poco, eh! ¡Hostia puta! ¡Buah! ¡Fue calor en Sevilla, no! ¿Qué es esto? ¡El titán! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué coño es esto?! ¡¿Qué coño es esto?! ¡¿Qué coño es esto?! ¡Hola! ¡¿Por qué estás tumbado?! ¡¿Por qué estás tumbado?! ¡¿Por qué estás tumbado?! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué poco ha durao! En la silla eres inmortal, tío. Y cuando ha explotado la bomba esa, estaba subido en la silla y he salido volando. ¡Romano! ¡Romano! ¡Eres una puta piedra! ¡Estás tieso! ¡Estás tieso! ¡Estás tieso, Romano! Vamos a hacer pruebas termonuclear con él. Tú quédate aquí, ahora vengo. Estoy aquí a gusto. ¡Chicos! ¡Yo que tú! ¡Quitaos de ahí! ¡Quitaos de ahí! ¿Por qué me la tiráis a mí? Han intentado desactivarla, hermano. Tengo que poner una cosa. ¿Dónde está? No está, un momento. ¿Qué cojones de eso? No, no me jodas. Los dinosaurios. Vaya mierda. Ya la de esa puta. ¡Que deje de poner bomba! ¡Tío, zapato! ¡Ere un pesao! Ya está, ¡zacabo! ¡Se acabó! ¡Hostia, fucking! ¿Puedes en plan? ¿Puedes un momento? ¡Hostia! ¡Oh, sí! ¡UH! ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el sabor? Vete al agua, vete al agua Vete al agua, vete al agua ¡Hostia! ¡Uhú! ¡Ah! ¡Qué cojones! Espérate, espérate, Miguel, Miguel, quédate quieto, quédate quieto, Miguel Vale Ya está, dale Mira, dale al control ¡Pone otra, pone otra! ¡Hostia, se va a poner en tercera persona! ¡Ah! ¡Va a poner una silla arriba! ¡Qué guapo! ¡Let's go! ¡Mire cómo derrapa! ¡Va a poner el coche! ¡Ah! ¡Toma! ¡Haz matado a una rata! Vamos a tunear el coche Buena idea Quédate quieto, quédate Vamos a tunearlo Todo el puto día matando a las ratas Me tenéis hasta la polla Me encanta esa skin Te lo juro, Flor, me encanta ¡Las ratas tenemos derecho! ¡Miguel, ya está! Ya está, Miguel Podemos irnos en coche Yo creo que hay algo que cuelga, ¿no? En este coche ¡Nah! El tubo escape ¿Quién está tocando? ¿Quién está tocando el piano? ¿Dónde? ¿Eh? ¡Ah! ¡Allí, coño! ¡Qué bonito! ¡Qué arte tiene el niño! ¡Qué rápido crece! ¿Cómo lo hace el jodío? ¿Cómo se le apaña? ¿Róbalo para acabar tocando el piano en cualquier juego del mundo, tío? Se la suda, se la suda Se la suda Sigue tocando esta boca abajo ¡Lánzalo! 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 ¡Ve! ¡Ve! ¡Sé una estrella! ¡Lánzalo! 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 Entrevista, entrevista. Voy a tocar la última, ¿vale? Esta canción la voy a tocar para vosotros porque siempre me seguís allá donde vayas. Muchas gracias por acompañarme siempre en... ¡Te queremos! Voy a tocar. Yo cuando la profe me dice, ve a poner. ¡Qué cojones! ¡Es los masks! Es que se va... Me crece de un porro. ¡Tengo una idea! Vamos a ponerlo de lado. Zapato, ven. ¿Cómo se giran las cosas? Así, así. Ya estaría. Ponlo un poco más arriba y a tomar por culo. ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Adiós! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Qué guapo! ¡Qué bonito fuego artificial! Los de la feria. ¡Ya! 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 ¡Que... ¡Que rompéis el dormidor! Siempre estamos... ¡Tío! Dime... Dime que has escuchado el agua, por favor. ¡Sí! ¡Uuuu! Espérate, espérate. Una cosa, una cosa. Seguirme, seguirme. Vamos a... Vamos a entrar en la habitación del terror. Venir, venir, venir. ¡Yupi! A ver... ¡Ni me caí de detrás! Hostia, que mal rollo, tú. Hostia. Está todo muy oscuro, ¿no? Y yo qué paranoia. Aquí... Aquí debe haber algo. Es que no puede ser. ¿Aquí hay algo? ¡AMONO! 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 ¡CORRE! ¡Y YO! ¡MIRAL! 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 ¡FUERALE! ¡FUERALE! ¡AH! ¡SUBIDO AL TEJADO! ¡SUBIDO AL TEJADO! ¡HOSTIA PUTA! ¡SE HAN DUPLICAO! ¡CHICOS! ¡SOLO HAY UNA FORMA DE ACABAR CON ESTO! ¡A MI NO MIRALAN DAÑO! ¡A MI NO MIRALAN DAÑO! ¡ES LA MOCA! ¡HOSTIA PUTA! ¡CORRE! ¡FUERALE! 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 No se pinta más Pues ya no se pinta Pintamos toda la casa de verdad Tu se acabo O voy a hacer Mira mira Que coño es esto Lo activamos Tu crees que explotara mucho o no Yo no se ni que es A lo mejor no explota A ver sueltalo Se va a cerrar puto server Se va a cerrar puto juego Ha 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 A ver sueltalo A ver sueltalo A ver sueltalo